Yo soy José Antonio Colina y en esta oportunidad quiero hablar un poco de lo que ha estado ocurriendo. Ya tenemos ya una semana de que se dieron las fraudulentas elecciones en Venezuela y todavía no se conoce quién ganó en Barinas en las fraudulentas elecciones y nos tienen viendo entre dos escorias, Freddy Superlano, obviamente de voluntad popular, y Argeni Chávez. Eso es lo que pasa cuando se participan en elecciones ilegítimas con una oposición colaboracionista y también hemos visto cómo en el Zulia el régimen ha tomado el control del puerto del aeropuerto con lo cual demuestra que no se puede confiar en estos elementos y espero que eso haya quedado bastante claro para los que pensaban que podían participar y obtener espacio. Pues ahí está, simplemente ellos van quitando, ellos van tomando el control de lo que les interesa y no tardará en colocarle un protector como han hecho en otras oportunidades en otros estados. Así que en dictadura no se puede votar y está claramente demostrado. También quiero conversar un poco y analizar la propuesta que ha hecho la dirigente de la oposición, María Corina Machado, en la cual ha planteado, poco después que se dieron los resultados de estas elecciones fraudulentas, pues escoger a los miembros de la oposición o al liderazgo de la oposición a través de una elección, lo cual me parece bastante válido, aun cuando la propuesta no está completamente clara ni está explicada de qué forma se va a ejecutar, pienso pues que es una manera de darle participación a los ciudadanos y pienso que es una forma menos caudillista, como lo han hecho los partidos políticos y la Mesa de la Unidad Democrática, de escoger realmente al liderazgo de la oposición y esperemos que esa propuesta también involucre a las personas que están fuera del país. La recomendación que se le haría a María Corina Machado, con la cual tengo algunas diferencias, obviamente en cuanto a la forma como se ha expresado en los procesos electorales en Venezuela, es que piense bien en la propuesta, la detalle, la analice, le busque todas las aristas y una vez que la tenga clara, la pueda explicar para que todos los venezolanos puedan participar y de esta manera escoger un nuevo liderazgo que tenga la legitimidad de hecho y que pueda en cierta forma desplazar lo que ha ocurrido hasta ahora, que es un gobierno interino eterno, con una corrupción impresionante y unos políticos que han estado colaborando con el régimen. Así que la propuesta es interesante, pero hay que masticarla, hay que detallarla de forma tal de que los venezolanos sepamos a qué nos enfrentamos cuando participemos y que realmente le dé la posibilidad a que pueda emerger un nuevo liderazgo, un liderazgo mucho más fortalecido y desaparezcan estos políticos colaboracionistas que lo único que han hecho es negociar con el régimen y utilizar el poder que le han dado a los países que lo han reconocido como un gobierno interino para enriquecerse y para llenarse los bolsillos de dinero. Ellos y todas las políticas, porque realmente no han resuelto ningún problema de los venezolanos que se encuentran dentro ni fuera del país. Y por último, quiero invitarlos a todos a que profundicemos en la campaña para detectar a los chavistas que se encuentran en diferentes países, sobre todo a los Estados Unidos, para hacer la denuncia respectiva ante los organismos pertinentes y de esta manera impedir que estos elementos, una vez que colaboraron con la destrucción de Venezuela, se vayan a otros países a disfrutar lo que le robaron a todos los venezolanos.